Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre conciencia ambiental en las playas y como para poder hablar esto necesitamos a alguien que sepa de todos los sectores de ayudar al ambiente. Tenemos aquí a Alfredo Menoscal, él es gestor comunitario, tal vez ustedes los conozcan como Chicho, así es que Chicho, bienvenido acá. Es que si digo Alfredo Menoscal nadie te conoce. Muchas gracias Karina, es de todo. Chicho, tú estudiaste me parece tecnología pesquera, pero tienes desde hace tal vez 25 años por ahí una compañía de plásticos. Cómo no, yo me inicio justamente en los últimos años de la carrera, estudié algo de la FAO que decía que exigía los empaques plásticos. ¿Qué es la FAO? La organización que controla el tema de la alimentación. Ajá, ya. Perdón, y la FDA también. Ya, el Food and Drug Administration. En especial era la FDA. Y entonces yo veía esto de que se usaba plástico. Y de ahí nace la idea mía y comencé pues hace 25 años y montamos una fábrica de plásticos, en especial de bolsas plásticas. Y fíjate tú, ya tenemos 25 años y coincide que más o menos hace 20 años también tengo una propiedad en una playa que es Punta Carnero. Y con amigos formamos, gestionamos un directorio, una asociación y nuestra lucha siempre de inicio fue mantener y tener la playa limpia que no la teníamos. En esa época no se podía ni caminar. Y no necesariamente por plástico sino por basura en general. No, basura orgánica y inorgánica que ninguna autoridad en esa época, las playas estaban bajo jurisdicción naval. Hace unos 10 años ya pasaron a jurisdicción municipal. Y en esa época pues trabajábamos en conjunto, digo yo, con las capitanías de puertos, con los municipios, con los vendedores ambulantes. Es una playa que tiene 3 kilómetros y por eso te la menciono porque podría ser como un proyecto, no un proyecto, algo que hicimos. Un desarrollo que se hizo donde culturalizamos al turista. Es una playa que obviamente no es balneario, no está declarada balneario, pero va mucha gente a tomar sol. Son 3 kilómetros de extensión por 300, 200 metros de ancho en pleamar. Entonces es una playa que va bastante turista, flotante en temporadas invernales. Ahora, tú eres dueño, comenzaste una compañía desde hace ya 25 años que se llama Plasti Chime, o sea, chi de chicho, m de menos cal. Y hay personas que dicen, pero espérese un ratito, ¿cómo este señor puede estar hablando de ayuda al ambiente si por otro lado él mismo nos está dañando el ambiente con sus plásticos que hace? Entonces, ¿cómo hay esa mezcla de concientizar la utilización del plástico ahora que últimamente se lo está satanizando tanto? Bueno, fíjate que hace 20 años pues no estaba tan sonado como ahora hay esta tendencia minimalista en este siglo, pues, donde se ha satanizado de tal manera pues al plástico como un material destructible. El ambiente cuando, desde mi punto de vista, el gestor de la basura no es el fabricante del material, sino el ciudadano, el turista, la persona que pone la basura donde no debe de ponerla. Entonces, sí, justamente por eso, porque creo que hay que tener pues la conciencia como industrial. Yo, y aparte de eso, pues, obviamente no podíamos, mis hijos no podían ni caminar, pero en sí, no solo mis hijos, es un tema comunitario. Y también he enseñado siempre, quizás por la formación de mi padre, a que la comunidad está acostumbrada solo a pedir, no a dar. Entonces nosotros, por eso se hizo esta asociación que está vigente, fui uno de los primeros presidentes, el primero fue Eduardo Alciba. ¿Cómo se llama esta asociación? Asociación Miramar Punta Carnero, está compuesta por unos 300 vecinos y con una cuota anual nos dedicamos a muchas cosas. En especial la playa limpia, es la campaña de lucha, como lo puedes ver. Mi compañía, los primeros años, donaba estas bolsas que se repartían a los turistas a través de los vendedores ambulantes, que en esta playa no hay más de 200, si comparas a Salinas, en Salinas hay 6.000 vendedores ambulantes, es manejable. Les damos las bolsas y ellos venden su producto y entregan la bolsa y pusimos, recuerdo algo así, como unos 200 tachos o 100 tachos, no recuerdo bien, porque no habían tachos. Entonces, si no hay tachos y si no hay con qué llevarse, ¿cómo le enseñamos, cómo culturizamos al ciudadano que tiene que llevarse a la basura? Ya, entonces esto fue, digamos, un trabajo totalmente comunitario, ¿no? Totalmente. Estoy viendo acá que hay incluso auspiciantes. O sea que, ¿ustedes decidieron juntarse y mantener limpia la playa? De hecho, sí, la playa se mantiene limpia, se la limpia todos los jueves y a veces los viernes. Tal cual, una casa que tú tengas una propiedad, no la puedes limpiar cuando tú estás en la propiedad. Entonces, el turista va al fin de semana, entonces la limpiamos antes de que el turista vaya, de tal manera que está limpia. Al vendedor ambulante, recuerdo a estas personas cuando llegaron en el mes de enero y encontraron esa playa limpia, después de una limpieza integral, donde sí tuvimos participación en el municipio que nos mandó los camiones, porque le solicitamos que nos ayuden, les vendimos la idea al vendedor ambulante de que la reciben limpia, la devuelvan limpia y que con una playa limpia van a vender más. Eso sumado a carnetización, que en ese tiempo no había autoridad que se preocupe. Hoy por hoy ya los carnetizan. Cuéntame esto de carnetización, o sea que les dan un carnet como vendedores ambulantes, ¿te refieres? Hoy por hoy ya ellos están carnetizados, entiendo que el municipio es el que los regula, pero en esa época, en el año 2000, 2001, 2002, nosotros mismos los carnetizamos porque teníamos que saber con quién estábamos tratando. Aparte que también les hicimos un curso de Relaciones 1 o 2 de Relaciones Interpersonales. Son personas muy nobles, muy buenas, pero les faltaba capacitación. Siempre han estado en contacto conmigo, son personas muy nobles, muy agradecidas incluso, porque sintieron y dieron que sus ventas comenzaron a tener más resultados positivos y definitivamente iba de la mano de una playa limpia y de mingas, que con ellos también después comenzamos a realizar los lunes, porque en ese tiempo quizás habían turistas que dejaban todavía la basura fuera de su lugar y entonces había que hacer unas mingas de apoyo el lunes que se iban los turistas. Interesantísimo. Mingas, campañas de concientización, juntarse en comunidad. Es momento de nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. No se vaya muy lejos, ya regresamos conversando sobre justamente la conciencia de mantener limpias nuestras playas. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Art y Cultura, conversando con Chicho Menoscal, el exgestor comunitario. Estamos hablando justamente sobre el tema de conciencia ambiental en las playas. Chicho, mencionaste mingas de limpieza, pero estamos hablando entonces que la comunidad entera se junta para hacerlo. No, este proceso lo hicimos en inicio. Se daban las mingas con los vendedores ambulantes en especial, vinculados a ellos, era porque eran los lunes, porque nuestra limpieza semanal el jueves o viernes funcionaba, funcionaba, pero todavía había en esa época el turista no culto, que no se llevaba y dejaba la basura fuera de sitio, de tal manera que teníamos que hacer mingas con los vendedores ambulantes porque ya era más basura. Es una playa que van 2.000 personas, 1.500 personas en temporadas altas. Estamos hablando de Punta Carnero. Punta Carnero. Esto de aquí lo repliqué oportunamente desde diferentes gremios plastiqueros, cámara, en algún momento con autoridades, de que se lo podía replicar en la sierra, en los ríos, en la costa, en las playas, y que cada industrial plastiquero o similar o vinculante tenga también una cuota de aporte al ambiente. Creo que es un tema de conciencia ambiental que sí funcionó, obviamente, y con la misma bolsa plástica, que no hay que satanizarla desde mi punto de vista, y pues está diseñada, como tú la ves, con mensajes que los va a entender cualquier persona en cualquier idioma, los auspiciantes obviamente para recursos porque la cuadrilla nuestra es pagada por nosotros, y de un tamaño donde el turista puede meter lo que siempre acostumbran a llevar a la playa, un par de botellas de vidrio, de plástico, cajitas de cartón, sorbetes, etc. Y justamente esto dice Asociación de Moradores de la Ciudadela Miramar, Punta Carnero, en campaña Playas Limpias. Correcto. Tengo entendido entonces que te estás juntando con un grupo bastante interesante, y eventualmente vamos a estar conversando un programa aparte solamente sobre eso, justamente sobre de alguna manera hacer de este proyecto piloto, hacerlo para Ecuador entero. Sí, hay un tema ahí que va de la mano, que es la parte de reciclaje, que es donde no hemos trabajado todavía nosotros como asociación, y donde en esto que tú mencionas estoy juntándome a un ambientalista y a unos creativos, en donde próximamente vamos a desarrollar temas de capacitación. Yo creo que las mingas, como mingas, no es la solución, el tema es culturalizar. Claro, ahorita que me hablas de mingas, sabes que recuerdo que en algún momento con mi queridísima amiga, la Soprano Astridachi, fuimos simplemente a ver el Jardín Botánico en Guayaquil, y es una belleza, es una preciosura el Jardín Botánico, pero antes de subir al Jardín Botánico tienes básicamente un basurero, un lugar que las personas decidieron, ahí botó la basura. Así es que Astrid y yo hicimos un grupo, fuimos a limpiar, pero el asunto es que limpias y a las siguientes semanas igual está. Entonces las mingas es bonito para el corazón, es bonito para la foto, pero necesitas más bien involucrar a la comunidad entera, al que está ahí, al que vive por ahí, y eso es lo que ustedes están haciendo en este tipo de proyectos. Nosotros lo hicimos y funcionó, vinculamos al vendedor, al gestor de la materia prima del plástico, al contaminante, al gestor de contaminación que es el ciudadano, y funcionó. Hoy por hoy tenemos la parte que la playa ya, lo decimos por la cuadrilla, nos informa que es poca la basura, la basura que llega es más de la marea, es más de los aguajes o más de los pescadores, no del ciudadano. Eso te iba a preguntar, tú eres tecnólogo pesquero, y seguramente has visto, igual que muchos de nosotros en los diferentes videos, qué tanto mal hace la basura en general, y qué tanto mal hace el plástico a las especies marinas. Sí, bueno, está desde mi punto de vista maximizado, las tomas que se ven son los giros, que hay dos, tres, cuatro giros en los océanos, que son resultado de los tsunamis que han habido y que han mandado toda la contaminación, y eso está ahí dando vueltas, y definitivamente pues tiene ahí un costo alto que son en las especies marinas. Hay un tema ahí ambivo, o sea, tenemos autoridades ambientales que controlan cuadrones que no entran a la playa, pero dan permisos para los conciertos, en donde les embulla seguramente a las tortuguitas que eclosionan los huevitos, entonces tiene que haber ahí algo alineado, si controlan a los cuadrones en temporada invernal, deben de controlarle, no dar permisos en zonas protegidas, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo pienso que hay un poco de todo esto de acá, ¿no? El tema es de que el reciclaje, permíteme darle continuidad a lo que estaba comentando, no solamente significa botar la basura en el tacho amarillo, en el tacho verde, en el tacho negro, o la basura orgánica, sino que la basura sea recogida ordenadamente para que pueda haber una economía circular, eso es lo que falta aquí y en algunos lados también. Obviamente nosotros vamos a trabajar en eso con las personas que te mencioné antes, que estamos formando un grupo de trabajo para ello. O sea que la idea más bien sería que, aparte de que nosotros como ciudadanos, o los turistas, concientizarlos a que pongan basura en diferentes ordenes, también cuando se recolecta esa basura... Tiene que ser ordenada, no se puede, porque si no tienes un chambero que te abre la funda y te saca el plástico y te saca el cartón, cuando eso de ahí tiene otro manejo. Hablando de plásticos, con tu experiencia en 25 años en una compañía de plásticos, ¿cuánto tiempo dura un plástico en deshacer ese...? 200 años, o sea que estamos hablando que cuando vamos caminando por la playa y nos tomamos algo en un vasito plástico y la botamos por ahí, son 200 años que se va a hacer de alguna manera eso. Tiene que ver el tema ahí, el sol, pero sí, es un promedio de 200 años. Hoy por hoy hay resinas oxo-biodegradables que fueron descubiertas hace ya algunos años, que no son las que contempla la ordenanza, pues exige la resina biodegradable, que esas son las costosas. La oxo-degradable tiene un costo de 3% más y el punto es que con el oxígeno se secciona más el plástico de tal manera que la bacteria puede destruirla. Ya regresamos a conversar un poquito más sobre eso, oxo-degradable, biodegradable, ¿qué mismo es que es? Pero en todo caso es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanalisis arroba ucsgrtv.com, o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. No se vaya muy lejos, ya volvemos. Mesa de Análisis Arte Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, conversando sobre el tema de conciencia ambiental, principalmente en las playas, con Chicho, que está acá con nosotros, Chicho Menoscal. Chicho, nombraste algo como oxo-degradable y biodegradable, ¿qué es eso? La resina oxo-biodegradable es una resina que la descubrieron los mismos fabricantes de materias primas, de tilenos, y vieron que en el mismo proceso de fabricación se lo podía sacar un poco antes para el tema de que se termine de oxidar, por llamarlo así, en el ambiente natural. Entonces, una resina es un polvo que se mezcla en las maquinarias, en los procesos de industrialización, y hace que el material sea oxo-biodegradable, o sea, es un material que se va a destruir en dos años. O sea, que básicamente tienes, a ver si, para explicarlo más facilito, tal vez es una funda plástica, pero que no te va a durar tantísimo. No, 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 en dos años, con el ambiente... Se va haciendo polvito, tal vez. Claro, y la bacteria va a podérsela comer. Entonces, eso es algo que tiene que ver con el oxígeno, por eso la palabra oxo. Sí, correcto. Tiene que tener la vinculación del oxígeno, porque si está en una bodega no se va, no se va, es en un ambiente natural donde pueda aplicarse la fotosíntesis y todo lo demás. ¿Y biodegradable? Bien, biodegradable es la resina que estaba en procesos en algunos países, en investigación y en desarrollo, que es la que exige la ordenanza actual. Es una resina que tiene que estar hecha con fécula de maíz, con almidones... De tal manera que parezca plástico, lo puedas usar como plástico, pero a la hora de la hora lo botaste y eventualmente... Se va a biocompostar como basura orgánica, ¿no? Pero el tema es que siempre de lo que yo conozco no guarda las mismas facultades técnicas que un plástico verdadero, por llamarlo así. Entonces, es un proceso, aparte que es costoso. Bueno, conozco por las vinculaciones que tengo con la industria de alimentos, que por ejemplo hay una fábrica, hay una compañía que hace yogures y ha conseguido su vaso de cartón. La tapa, biodegradable, es más cara que el yogur. Imagínate. Tienen problemas, hay problemas ahí, ¿no? Claro. Entonces, implica pues un cambio no solamente de patrón de conducta, sino también incluso una... Hasta de maquinaria. ...un desbaratarse de precios, de maquinaria. Hay muchas cosas que afectan acá, ¿no? O sea, tenemos en Brasil la experiencia, en algunos países pusieron una ordenanza similar y en seis meses comenzaron a cerrar las compañías de plástico. Imagínate. Y quitaron la ley. Claro. Entonces, tenemos que ver también la parte social, lo que estamos afectando y como decías tú, hay que llegar a un balance. Ahora, hay varias entidades, por ejemplo acá estamos viendo una entidad que habla de que no es el plástico, eres tú. Lo que ustedes están juntándose que se va a llamar eco-acción. Eco-acción. Pero principalmente es justamente envolver a la comunidad entera. Claro. Hay algunas. Aceplast tiene la propia que es muy buena, que es plástico consciente. Nosotros estamos haciendo esta campaña, eco-acción, que tiene su significado. Estamos accionando. Eco de ecología. Ecología. Accionando, porque tú sabes, hay muchas comunidades que solo hablan, nosotros practicamos y con ejemplo. Lo demuestro de esta manera, lo hemos venido haciendo silenciosamente. Ahora lo hacemos notar, sonar, pero tiene 20 años y ha funcionado y funciona. Y por eso, eso ahí nos da seguramente el bagaje para poder justamente con una campaña nueva que queremos hacer, la eco-acción, que no es una minga. Es un tema ahí de culturización, de capacitación, vinculante, hay métodos modernos, aplicaciones. Hay una serie de cosas que oportunamente se tienen que difundir. Sí, definitivamente. Y van a estar nuestras cámaras abiertas para que nos cuenten de este nuevo proyecto de eco-acción. Ahora, ¿cuántas personas hay en la asociación, por ejemplo, de Punta Carnero? Tenemos 300 vecinos aproximadamente. 300 vecinos. Aportantes han de haber unos 50. Y cuando dices aportantes, ¿se refiere a...? A que tenemos una cuota anual, que es con la que podemos mantener el tema de la playa limpia, ¿no? Porque hay que pagar a las cuadrillas, son cuatro personas que vienen desde hace 20 años limpiando las playas. Y mira, eso es interesante porque ya ahí estás hablando que la comunidad se envuelve de tal manera que independientemente de que un municipio esté cobrando algo de impuestos por hacer, limpiar algo, igual acá lo toman como que esta es nuestra comunidad. Nosotros apoyamos con acción y con dinero. Es que hay algo que se llama propietario libereño. Cuando tú tienes una propiedad, el frente, digamos que tienes la propiedad de ese frente, no eres el dueño, pero eres propietario libereño. O sea, cuando te refieres al frente de la playa. Sí, en este caso, pues, de propiedades que dan... O sea, la ley dice que la playa es de todos, pero da la casualidad que tu casa da la playa. Claro, entonces, no eres el dueño de la playa, pero le llaman propietario libereño, lo conversé alguna vez con algún capitán de puerta. ¿Ribereño? Libereño. Entonces, en función de eso, pues, tenemos que estar siempre preocupados, digo yo, de nuestro frente y qué más que juntarnos todos los vecinos para tener una playa limpia. Y el tema también, pues, de culturizar, que es lo más importante. Al inicio, cuando no había las fundas, lo hacíamos con volantes. Ya no tengo ahorita, pues, seguramente el archivo, pero teníamos volantes y mandábamos a poner a todos los carros que se parqueaban en la avenida esta, Bernardo Higgins, es el nombre de la avenida de Punta Carnero. Entonces, imagínate, o sea... O sea, ¿veías algún carro botando basura y les ponían o les ponían por si acaso? No, a todos los carros parqueados. Ya. O sea, fue un tema de campaña, de que lean mensajes cortos, obviamente, porque la gente no lee mucho, entonces se cansa, no quiere leer, y por eso lo que funciona es la bolsita. Y esas bolsitas se llevan su desperdicio. Sí, interesante. Sabes que ahorita que hablas de los volantes, me acuerdo en algún momento en otro país, que, bueno, a veces pones volantes y a veces esos mismos volantes la gente los coge y los bota. También. Y se hace basura. Así es. Pero resulta que venía a la ciudad y si el volante decía que tú vendías, no sé, pues, X cosa en tal compañía, iban y te ponían multa a tu compañía por andar haciendo volantes y dejándolo. Es que atrás, yo pienso, y hay un artículo que salió sobre esto, que atrás del papel, del cartón, la destrucción ambiental es mucho más fuerte que el plástico. Que lo del plástico. Bueno, teniendo conciencia de nuestras playas, Chicho, muchísimas gracias por estar aquí. Se nos ha acabado el tiempo. Así es que estás más que invitado para que nos cuentes de los otros proyectos que van a envolver a Ecuador entero. Gracias a ustedes por haber compartido un poquito de su tiempo con nosotros y, por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto.